Valentich el piloto que fue abducido por un ovni aunque ya ha pasado mucho tiempo desde entonces lo cierto es que es un caso al que todavía no se ha encontrado explicación alguna Federico Valentich era un piloto que contaba con más de 150 horas de vuelo por lo que contaba con mucha experiencia para enfrentarse a todo tipo de situaciones el día en que él desapareció estaba volando en su avioneta Cessna 1821 no había viento la visibilidad era perfecta y sin embargo desapareció y nunca fue encontrado cuando su avioneta desapareció se envió a una patrulla de rescate para encontrarlo de inmediato no obstante lo más intrigante es que el radar no fue capaz de encontrarlo era como si nunca hubiera estado ahí pero lo más extraño de todo es el último mensaje que se obtuvo de Valentich no es un avión al parecer se había encontrado con un ovni aunque en un primer momento pensaron que se trataba de un avión comercial que se había desviado de su ruta lo abdujo un ovni se estrelló en el mar y las fuertes mareas de la zona todavía conservan el avión como si fuera una tumba acuática un misterio que se ha quedado en el mar para sí mismo